Hola que tal a todos, hoy vengo acá a enseñarles a quitarle la cuenta Google a, en este caso tengo acá un celular Moto E4 Plus, les voy a enseñar a como quitarle la cuenta Google pero este video sirve para cualquier clase de celular que requiera remover la cuenta Google siempre cuando, porque los métodos son distintos, en un Samsung es distinto, en un Motorola es distinto, en otros celulares es distinto el poder acceder hasta la tarjeta SD, o sea hay métodos distintos el poder acceder pero en este caso, siempre y cuando puedan acceder hasta la tarjeta descargan los 3 archivos que voy a dejar en la descripción de este video y de una manera fácil podrán remover la cuenta Google no siendo más, iniciemos entonces, descargan 3 archivos que dejaré en la descripción de este video todos 3 traen 2 métodos de descarga, uno por Mega y otro por Medify, la que les quede más fácil descargan los archivos, los insertan a una tarjeta SD y lo conectan al celular lo primero que debemos hacer es conectar el celular a Internet entonces, conectamos el celular a Internet y nos devolvemos nos devolvemos hasta el principio ahora aquí con dos dedos vamos a tocar la pantalla para activar el TALBAC cuando la operadora diga que siga tocando para activar el TALBAC, lo dejamos pisado seguidamente cuando el TALBAC se active y el celular nos comience a hablar hacemos una L con el dedo tocando la pantalla una L y iremos acá donde dice configuración de TALBAC tocamos una vez y luego dos veces para aceptar listo, ahora aquí para desactivar el TALBAC presionamos el botón subir volumen y mermar volumen a la misma vez subir y mermar volumen a la misma vez nos aparecerá esto le damos a aceptar tocamos una vez y luego dos veces para aceptar seguidamente vamos a ir acá donde dice configuración de texto a voz y aquí desde un lado deslizamos el dedo hacia la derecha nos aparece esto volvemos otra vez deslizamos hacia la derecha y vamos a ir a donde dice almacenamiento recuerden que ya debemos tener la tarjeta SD insertada con los archivos vamos acá donde dice almacenamiento y vamos a ir a la tarjeta SD en mi caso tengo los archivos guardados en esta carpeta que dice cuentas google y como pueden ver vamos a instalar el primer archivo el primero que es el GoLanzador Z le damos a instalar si le aparece que está deshabilitada que no puede insertar archivos desconocidos entonces le vamos y lo activamos nos devolvemos y volvemos a a intentar instalar nuevamente le vamos a dar a abrir ya llevamos una aplicación instalada con esta ahora vamos a seguir vamos aquí a los aquí a la mitad vamos a ir a configuración acá seguido vamos a ir a almacenamiento a la tarjeta SD y vamos a instalar la otra aplicación esta aplicación es Google Play Service APK es la última versión de los servicios de Google Play que traen una algo especial que ya les enseñaré enseguida debemos actualizarla a la última versión para que este video nos pueda funcionar recuerden que todo estará en la descripción del video ya tarda un poco pero termina damos en finalizado e instalamos la siguiente aplicación la siguiente e última aplicación vamos a instalar y acá es donde viene lo interesante esta aplicación nos va a permitir clonar de otro dispositivo clonar este dispositivo que está bloqueado por cuenta Google entonces vamos a ir a los tres punticos vamos a los tres punticos y damos acá donde dice Show Debut Items y en Show Debut Items bajamos y damos acá donde en la última recuerden que para esto necesitamos buena conexión a internet en ambos celulares Smart Drive Target Flow Smart Drive Target Flow y nos saldrá esto listo entonces ahora necesitaremos un segundo celular con conexión a internet también y que sea Android para clonar el segundo celular ahora vamos acá a Google y escribimos a Google y escribimos lo siguiente configurar mi dispositivo ahí damos en configurar mi dispositivo y nos aparecerá lo siguiente seguidamente seguidamente vamos a dar en el siguiente dispositivo uno es un Moto Z2 Play este Moto Z2 Play y el otro Moto E4 Plus el que le vamos a remover es al Moto E entonces vamos en el Moto E damos siguiente siguiente y nos aparece como pueden ver ahí está Moto E ahora en el Moto Z damos en buscar el Moto Z nos debe encontrar el Moto E para poderlos vincular ellos se conectan mediante Bluetooth recuerden para hacer esto tienen que tener buena conexión a internet ahí lo encontró como pueden ver aparece igual en ambos celulares ahora vamos a tocar acá el Moto Z para que se sincronice con el Moto E como pueden ver aparecen los mismos las mismas referencias los mismos recuadros tal cual están sincronizados perfectamente ahora haremos lo siguiente vamos a darle siguiente en la parte del Moto Z vamos siguiente y acá nuevamente damos siguiente ahora si ustedes lo tienen configurado con algún con alguna clave con alguna cosa digitan la clave o si tiene huella le ponemos la huella en mi caso le tengo la huella de los tres dedos a veces me da brega reconocer un poco pero no es imposible listo apenas me reconoce la huella vamos a ir en el mismo Moto Z vamos a darle copiar ahí está copiando toda la cuenta en este caso tengo dos cuentas como pueden ver ahí las copio ahora el Moto E ya está listo ya quedó con las copias de las dos cuentas y lo que vamos a hacer es que lo vamos a reiniciar listo ya lo reiniciamos como pueden ver acá ya comenzamos y vamos a iniciar recuerden que lo tenemos que tener bien conectado a internet vamos a comenzar siguiente siguiente a todo acá le vamos a colocar a omitir la huella como pueden ver ya ha iniciado tenemos acceso a todo el celular completamente acá damos en siguiente y damos con Moto App Launcher como siempre y listo ahora en el Moto Z2 tenía yo dos cuentas de Gmail entonces vamos a ver que acá en el siguiente en el dispositivo Moto E vamos acá acá cuentas y como pueden ver ya hay una cuenta agregada ya hay cuentas agregadas como pueden ver hay dos cuentas vamos a darle a la primera vamos a darle a los tres punticos y la eliminamos le damos remover cuenta y la segunda cuenta estas cuentas las tengo yo en mi Moto Z2 como pueden ver se han clonado al Moto E vamos a remover esta cuenta también y la removemos ahora nos devolvemos y vamos a ir aquí donde dice copia de seguridad vamos a darle acá en configuración de fábrica y vamos a darle restablecer el teléfono y le dejamos borrar todo se me olvidaba cuando reiniciamos el celular después de que clonen la cuenta el talback va a estar activado para desactivar el talback pisan en el botón de subir y mermar volumen a la misma vez hasta que les aparezca el recuadrito y luego le dan aceptar así se desactivará el talback y podrán hacer toda la configuración cuando el celular después de que le dé siguiente después de restable de la cuenta wifi el tardará un ratito en en configurarse y y reconocer las dos cuentas de gmail nuevas que han sido configuradas luego de esto solamente es darle aceptar siguiente omitir hasta que podamos iniciar acá como pueden ver ya formateamos el celular ponemos el idioma y le damos en comenzar le damos en configurar con un dispositivo nuevo como ya no tiene cuentas ya podemos seguir sin conectarlo a ninguna red ya perfectamente podemos seguir si tuviera cuenta no podíamos seguir y le damos a aceptar y continuar le damos siguiente siguiente omitimos la huella no queremos ponerle en este caso la huella para mostrarles todo el video que si funciona le damos omitir deslizamos hacia arriba le damos siguiente y todo listo deslizamos hacia arriba siguiente y todo y todo lo que la huella la huella la huella la huella la huella la huella Gracias.